Música Bueno señores, como les dije, preparé más cosas que las que tengo en tiempo. Yo no sé como que hay gente que le sobra tiempo. No me alcanzó el tiempo, pero yo creo que tiene que alcanzar para compartir el talento de una joven talentosísima. Ella es Auris, que tiene cápsula verde. Ella tiene un proyecto que protege el medio ambiente, que estimula las mejores prácticas de compra y de consumo. Y nuestra productora jovencita, ella también, porque estos son los jóvenes que están impulsando estos movimientos. María Teresa está inspirada por eso y por eso se faja a trabajar con ella y logra cosas como esta magia que vamos a ver ahora. Así que les dejo con este tema. Creo que hablan de los desechos, que aquí hay que hablar de los desechos. Les dejo con esta idea, esta iniciativa. La pueden buscar a ella en su cuenta de Instagram. Es talentosísima y muy dinámica y da muchas ideas. Yo también la veo. Y mañana nos encontramos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Así que vamos a verles. Hola, hola, hermosa familia verde. Yo soy Sayuris Bonet de la empresa Una Vaina Verde, empresa social dominicana que educa y asesora en sostenibilidad. Y hoy vamos a hablar de residuos orgánicos. Muchas personas cuando escuchan hablar de residuos creen que es lo mismo que basura. Y para empezar, primero aclarar que no es lo mismo. Basura es cuando está todo junto, que nada es útil, que todo huele mal, que todo te da asco. Como cuando pasa el camión y bota una agüita y tú no quieres ni estar cerca de ahí. Eso es basura, cuando todo está mezclado. Sin embargo, hay residuos cuando están separados, cuando están clasificados. Y hoy vamos a hablar específicamente de los residuos orgánicos. ¿Cuáles son los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos son esos que antes estuvieron vivos y que ahora es lo que queda. Por ejemplo, tú te comes un pollito que te encanta, pues si te queda un chin de carne, esa carne parte de los residuos orgánicos. Te gusta mucho una ensaladita con tomate, con lechuguita. Si cuando tú estás picando la lechuga para hacer la ensalada, había una hojita mareada, como decimos nosotros, esa hojita es residuo orgánico. El papel, el cartón, como viene de los árboles, también son residuos orgánicos. Entonces los residuos orgánicos son esos que cuando están en contacto con oxígeno, con aire y con humedad, con agua, empiezan un proceso natural de descomposición. Ahora, ¿qué es lo que nosotros promovemos en una vaina verde? Que tú puedas manejar los residuos orgánicos diferente. Porque la naturaleza hace su trabajo sola, no te necesita a ti para nada. Por ejemplo, imagínate una mata de mango. Cuando se cae un mango y no andamos ni tú ni yo cerca de ahí para cogerlo y para comerlo, ese mango se queda ahí, empieza un proceso de putrefacción, de descomposición, y se vuelve abono para la misma plantita, para la misma tierra y para la misma mata que luego te sigue dando mangos. Pero nosotros, los seres humanos, hemos tomado la mala decisión, la mala práctica, de coger todos los residuos orgánicos y meterlo en una funda que es plástica, que es inorgánico, y lo mandamos para un vertedero. El que te quede más cerca, vamos a mencionar a Duquesa. Y entonces la descomposición que se hacía natural, ahora ya no se puede hacer, porque ahora está dentro de un plástico que no se descompone como se descompone un mango, que dura cientos de años. Los residuos orgánicos se deben compostar. ¿Qué es el compostaje? Es ayudar la descomposición como para que sea más rápida, más acelerada, donde tú como ser humano ayudas el proceso controlando la humedad, la temperatura y la cantidad de agua que le agregas. Vas moviendo para aerear, vas mojando para garantizar una humedad óptima, y vas mezclando fuentes de nitrógeno y de carbono. Los nitrógenos son las fuentes verdes. Imagínate todos los residuos orgánicos que son mojados. Toda la lechuga, toda la comida cocinada, todo eso es residuo y fuente de nitrógeno, que son los verdes. Sin embargo, hay fuentes de carbono, que son los secos, que son los marrones. Grama, cuando tú la cortas, pero cuando ya está seca, la hoja de los árboles, el papel, el cartón. Entonces lo que hacemos en el compostaje es mezclar los residuos, que son fuentes de nitrógeno y de carbono, o sea, lo que son verde y marrón, los húmedos y secos, como tú lo quieras clasificar, y esa mezcla de esos dos residuos, controlando la temperatura, el aire y la humedad, hace que la descomposición sea más rápida. Y adivina qué es lo que resulta de esa descomposición. El abono, ese abono a ti que te gusta sembrar, por ejemplo, o a tu mamá, o a tu tía, a tu papá, a tu abuelo, a esas personas que les gusta sembrar, van a la jardinería a comprar abono para que sus plantas tengan nutrientes y se pongan bonitas, pero tú puedes convertir tus propios residuos orgánicos en abono. O sea, tú mismo, tú estás entendiendo esto, pero déjame darle para atrás. Tú mismo puedes convertir los residuos orgánicos de tu casa en abono para tus plantas. Y si tú no tienes plantas, ata para un jardín que te quede cerca. O sea que los residuos orgánicos no son basura, son un recurso que tú puedes convertir. Recuerda que esta vaina la vamos a cambiar juntos y que ese juntos te incluye a ti. ¡Suscríbete al canal!